He pensado en este tiempo que tal vez Quiero tener mi antigua vida otra vez Dado que tu aunque me tienes no me ves La relación solo se basa en tu interés No me vengas a decir que puedes cambiar A esta altura de la vida ya me da igual Como una marioneta quieres manejar Todos los hilos de esta triste historia No, la bomba ha sido detonada Y yo, ya me cansé de tus mentiras Amor, me quieres ver arrepentida y sin un sueño Y tu, tu ya no estás a mi medida Y yo, yo ya no estoy comprometida Amor, te dejo solo en la vida y así te mueres Hoy, eres tan distinto a lo que soy Si no quiero ya más nada yo me voy Y tu me tenías encandilada y sin un sueño Y tu, corrompiéndome la vida siempre tu Con engaños y mentiras como yo Pude ser tan distraída pero hoy despierto Ayer estaba ciega pero hoy puedo ver La tonelada de mentiras que te fui a creer Aún pudiendo matarte te dejo vivir Siempre y cuando tus palabras no den más de mí Si pudieras un segundo ponerte a mi par Sentiría que estás corriendo en el mismo lugar No eres nada tan difícil para analizar Será por eso que mejor te dejo Hoy, la bomba ha sido detonada Y yo, ya me cansé de tus mentiras Amor, me quieres ver arrepentida Y sin un sueño Y tu, tu ya no estás a mi medida Y yo, ya no estoy comprometida Amor, te dejo solo en la vida Y así te mueres Eres tan distinto a lo que soy Yo no quiero llamas nada, yo me voy Tú me tenías encandilada Y sin un sueño Y tu, corrompiéndome la vida siempre tu Con engaños y mentiras como yo Pude ser tan distraída pero hoy despierto Hoy eres tú la que me desprecia a mí Antes fui yo el que te despreció a ti Si supieras que soy sincero, mujer Te repito, a ti no te miento, mujer Si pudieras trajo el ver el tiempo, mujer Te diría lo que siento por ti, mujer Ya no puedo resistir, ya no sé qué hacer Cuando paso junto a ti no me quieres ver Hoy, eres tan distinto a lo que soy Hoy, de ti no quiero llamas nada, yo me voy Tú me tenías encandilada y sin un sueño Tú, corrompiéndome la vida siempre tú Con engaños y mentiras como yo Pude ser tan distraída pero hoy despierto Hoy, 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 hoy Eres tan distinto a lo que soy Hoy, de ti no quiero llamas nada, yo me voy Tú me tenías encandilada y sin un sueño Tú, corrompiéndome la vida siempre tú Con engaños y mentiras como yo Pude ser tan distraída pero hoy despierto Ay, 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 ay Gracias.